Caminito bordado de trébol de juncos de flor una sombra ya pronto serás una sombra lo mismo que yo Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Teo 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 ¡Gracias por ver el video! Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volví, seguiré sus pasos, caminito adiós.